En rueda de prensa, el brigadier general Tito Yesid Castellanos, director nacional de la Policía, habló acerca de la situación de orden público registrada durante este martes en el vecino municipio de Yodó, cuando uniformados del UNDEMO, antiguamente conocido como ESMAD, realizaban operativo de desalojo de predio perteneciente a Ecopetrol. Justamente a eso de la una de la tarde se presenta una situación que afecta a la seguridad ciudadana, inicialmente inicia con una protesta frente al procedimiento policial, que de forma gradual y progresiva se utiliza con personal inicialmente de la fuerza disponible de la Policía Nacional, siendo ellos inicialmente atacados con elementos contundentes, artefactos molotov y posteriormente una granada de fragmentación que le lanzan, donde desafortunadamente salen heridos por artefactos explosivos cinco funcionarios de la Policía Nacional. Son trasladados inmediatamente al hospital aquí de Barranca Bermeja. Continuamos el procedimiento a eso de la una, una y veinte y posteriormente nos lanzan la segunda granada, donde resultan heridos por artefactos explosivos siete personas. El brigadier general manifestó que estos ataques son atribuidos preliminarmente al ELN y a las agc, teniendo en cuenta la injerencia que tienen en el territorio. Este hecho, inicialmente y por el modo superando y los antecedentes que tenemos, se le atribuye preliminarmente bajo los supuestos al ELN, al frente Edgar Amirka Grimaldos del ELN, también delinque en esta jurisdicción la subestructura Jorge Iván Arbolea Garcés de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Estamos en la investigación, ya se hizo un Consejo de Seguridad. En Consejo de Seguridad, las autoridades establecieron el pago de recompensa por información que contribuye a dar con la captura de los responsables. Inicialmente, hasta 50 millones de pesos por la información que nos ayude a dar con los responsables. Hay unas imágenes y unos videos que tenemos de los elementos fílmicos que tenían nuestros hombres de policía judicial, del dron que estaba avalando el procedimiento y que van a ser aportados a nuestra Fiscalía General de la Nación para iniciar las labores investigativas. ¿Qué es lo importante acá? Que actuamos en el marco y en el respeto de los derechos humanos. Inicialmente, con armas no letales, como dice la norma. Teniendo en cuenta que posterior, las molotov que nos lanzaron, nos lanzaron artefactos explosivos. Preliminarmente no sabíamos qué era, determinando después de que era una granada de fragmentación. El director nacional de la policía manifestó que el uso de la fuerza fue gradual, según lo establecido por la ley, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se encontraban en este predio que era intervenido por cuarta vez y la situación generada posteriormente.